Hay algunas grandes, otras pequeñas, a algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA. Bueno, muchas gracias por conectarse acá hoy con nosotros. Hoy estaremos hablando de animales de compañía, de los cuidados, de la prevención de su enfermedad. Y pues para nosotros es muy importante la presencia de ustedes en nuestros encuentros. Sabemos que detrás de esas pantallas hay familias, familias incluso enteras compartiendo, otros a distancia. Y para nosotros es muy bonito poder contar con ustedes y que estén incluso así a distancia compartiendo. Esa es como la finalidad de esta estrategia, que es poder generar espacios para compartir, para el encuentro, para promover la unidad, la amistad, el compartir en familia. Y pues aprender diferentes cosas que aprender en familia y todos reunidos, pues va a ser muy diferente aprender solos y de manera individual. Bueno, estos encuentros de familia son desarrollados por UDI Arroba Educación Virtual. UDI Arroba Educación Virtual es una unidad adscrita a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Y pues desde allí hemos desarrollado esta estrategia para poder compartir con ustedes. Nos estamos reuniendo los últimos jueves de cada mes a las 5 pm. Y pues en cada encuentro tenemos invitados diferentes. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales que son muy cercanos a los animales de compañía. y pues que les agradecemos muchísimo poder disponer de su tiempo para poder compartir con nosotros todos esos aprendizajes que ellos tienen. De verdad, muchas gracias. Nos acompañan entonces Camilo, Camilo Valencia, y nos acompaña Laura, Laura Vázquez. Camilo es animalista, es músico, compositor, tiene por allá una estrella detrás que nos acompaña también y que pues es su norte también. Y pues está Laura, que es médica veterinaria, es magíster en medicina veterinaria, tiene un énfasis en salud pública y es profesora de la Universidad de Antioquia también. Y también nos va a compartir todo este conocimiento. A los dos, muchas gracias y bienvenidos. Voy a empezar entonces a compartir la presentación. Y mientras tú vas compartiendo, Camilo nos puede dar un saludito. Bueno, muchas gracias. Ahí me estás escuchando, Mari, todo en orden. Súper bien. Ok. Gracias a la Universidad de Antioquia por este espacio. Me parece absolutamente maravilloso y pues un saludo muy grande de parte de Jack y de parte mía a todas las personas que se están conectando en este momento. Y pues oficialmente vamos a empezar esta conversación. Entonces, con la canción, yo hace varios años empecé a trabajar por los derechos de los animales y esta fue la primera canción que lancé hace, en el año 2014 la lancé. Y pues bueno, creo que me ha abierto todas las puertas de los corazones de las familias multiespecie que inclusive veo que en este momento pues hay varias familias multiespecie conectadas. Maravilloso. Esta canción va para todas. No sé cómo empezar. Qué historia elegir. Que te resuma el cuento. Y el por qué estoy aquí. Tal vez poco sabrás. Y no voy a mentir. Estamos tan perdidos. No hay por qué seguir así. Despierta tu lado animal. Despierta sentido de hermandad. Tú puedes ser la defensa de su dignidad. Tú puedes ser su voz. Tú puedes ser su paz. Tú puedes ser las manos. Que lo arrebaten de la oscuridad. Despierta tu lado animal. Despierta sentido de hermandad. Tú puedes ser la defensa de su dignidad. Despierta tu lado animal. Despierta sentido de hermandad. Tú puedes ser la defensa de su dignidad. Nada te falta en realidad. Solo es un paso para dar. Solo es un paso para dar. Tú puedes ser las manos. Que lo arrebaten de la oscuridad. Despierta tu lado animal. Despierta sentido de hermandad. Tú puedes ser la defensa de su dignidad. Despierta tu lado animal. Despierta sentido de hermandad. Tú puedes ser la defensa de su dignidad. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Laura Basio, como les comentó Mari. Yo soy médica veterinaria. Más que el título de magister, quisiera resaltar que mi énfasis ha sido en salud pública. Y de hecho, soy docente en la universidad en esta área. Pero lo que me motivó a acompañarlos el día de hoy es porque tengo una clínica veterinaria en Itagüí. Y he visto que es muy común que no sepamos que los propietarios de los animalitos que llegan no saben mucho como de cuáles son los cuidados básicos de los animales. Y tampoco tienen por qué saberlos. Entonces, por eso nos vamos a educar el día de hoy. Es muy importante resaltar que los animales de compañía, que lo vamos a ir viendo a través de la charla, cada vez están cogiendo más fuerza porque la sociedad está cambiando y ahora ellos son los que dan ese soporte emocional. a nosotros los seres humanos. Yo les presento a mi carta. Se llama Eloisa. Ella está conmigo desde sus ocho días de nacida porque la mamá se le murió y me tocó a mí. Pues yo elegí alimentarla y que creciera a mi lado. Bueno, entonces les damos la bienvenida. Vamos a empezar. Definiendo pues qué es un animal de compañía y más que definirlo es ser un poquito más consciente de cuáles son los animales de compañía, cuáles son los animales que realmente podemos tener en nuestros hogares y cuáles definitivamente no. Como pueden ver en la pantalla, les presento los animales que están en el top 10 de animales más traficados en Colombia. Lastimosamente, todavía al día de hoy, tenemos un alto índice de tráfico de fauna silvestre. Entonces, se los pongo en una foto para que en imagen nos quede más gráfico que animales de compañía son aquellos que han sido domesticados por el hombre y que no tienen un fin comercial o de abastecimiento como los animales de producción, ¿cierto? Estos animales de compañía dependen netamente de nuestro cuidado. Entonces, mi gata todos los días depende de que yo le ponga su comida, le limpie su arenero, le dé agua. Estos animales que ven en las fotos, ellos mismos tienen la capacidad de defenderse en su ambiente, de buscar su comida, de buscar su grupo de compañeros de la misma especie o ser simplemente individual. Y los animales de producción, pues, están en este momento destinados para alimentar a la población. Ellos también dependen en gran medida del hombre, ¿cierto? Pero nos vamos a enfocar netamente en los perros y en los gatos. Hay nuevos animales de compañía, ¿cierto? Los erizos, los conejos, los minipigs, pero la gran mayoría de la población de animales de compañía que tenemos en México son los perros y los gatos. Entonces, es un mensaje, una campaña de decir no al tráfico de fauna silvestre por más que nos gusten, digamos, o nos parezcan tiernos, los micos, que nos guste tener loros, aves, en la casa que nos canten, ellos se ven más lindos, libres y seguramente tienen un papel en el ecosistema que cumplir, que nosotros estamos evitando al tenerlos encerrados en nuestras casas. Posiblemente muchos de ellos, ustedes digan, no, pero pues, ¿cómo va a tener una serpiente en la casa? Se da, se da el caso aquí en Medellín, no voy a hablar de otros países, de otros lugares, se da el caso acá en Medellín, sobre todo de las boas. Las tortugas es un animal que también todos alguna vez hemos escuchado hablar de algún familiar, vecino, o incluso algunos de ustedes mismos pueden haber tenido una tortuga, o pueden tener en este momento una tortuga en sus hogares y por más años que lleven con usted o por más, digamos, ambiente que usted le provea para que viva como en una especie de microambiente silvestre, no es el espacio de ella y seguramente con la alimentación que le estás dando, estás subalimentando ese animalito. Entonces, puede tener deficiencia de nutrientes a causa de una alimentación que no está siendo completa. Lo mismo pasa en el caso de los loros, que nos parece a veces chistoso, que repitan lo que hablamos, pero todo eso son comportamientos adquiridos precisamente por el estrés que les genera estar encerrados. Entonces, cuando vayamos a la costa, o que es muy común sobre todo en las carreteras de la costa, evitemos tener pesar y por el pesar comprar estos animales, porque cada vez que compramos un animalito de estos, estamos acabando con un grupo de individuos, porque para tener uno solo, mínimo le mataron a la mamá y mínimo mataron los animalitos que conviven con él. Y segundo, evitemos también tomarnos fotos. Yo en este momento no entiendo cómo hay personas que les puede parecer atractivo tomarse fotos con un animalito que pueda estar encadenado. El solo hecho de tener una cadena ya está mostrando que no está bajo, digamos, la voluntad del mismo animal, ni el animal está siendo feliz con una foto de esas, porque si él no tuviera la cadena, ya se viera ahí. Entonces, evitemos al máximo comprar animales de los que les muestro acá en las fotos, los osos perezosos, que vea mucho uno en la costa, los osos perezosos, las tortugas y los micos que ahora pueden las playas, no tanto de Colombia, pero en otros países del mundo y si tienen la posibilidad de viajar y ven ese tipo de animales, no lo hagan, por favor. Primero, no sé si Camilo quiera complementar algo acá acerca del teráfico ilegal de fauna sin desplazos. Laura, ¿ahí me escuchas? Sí, ok. Ok, no, pues me salen letreros con este tema, porque precisamente las personas que trabajamos en torno a la protección a los derechos de los animales, uno de los temas que más nos toca trabajar es precisamente concientizar a las personas sobre el tráfico de fauna silvestre. Inclusive, pues es muy importante también como que las personas obtengan la información de a dónde pueden también denunciar, porque es que, además de todo esto, los animales silvestres están protegidos por la ley colombiana hace muchísimos años, muchísimos años. Entonces, las personas a veces lo ven normal o les da susto, no, sepan que aquí en Medellín inclusive hay unos procesos muy exigentes por parte de la Policía Ambiental, del área metropolitana, para recibir denuncias por temas de tráfico de fauna silvestre, que sepan que las personas están protegidas y que tienen derecho a hacer estos denuncios. Y por otro lado, también es importante que sepan que nadie está exento de que en algún momento en el solar de tu casa o en tu casa entró un búho aporreado, un murciélago, un ave, cualquier animal exótico, y que aquí en Medellín, a través del área metropolitana, a través del 123, pueden llamar para solicitar que vayan y recojan al animalito, van y lo recogen sin ningún tipo de costo. También es importante que sepan que si, por ejemplo, en muchas ocasiones ocurre que vamos a poner el ejemplo del búho que cayó en el solar de la casa y que no se ha podido recuperar, etcétera, a estas criaturitas, pues bueno, normalmente dicen que es mejor no cogerlas, no tocarlas, porque el humor, el olor del ser humano lo que hace es espantar a los padres, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones, definitivamente, la criaturita ya queda completamente sola, entonces pueden llevar a estos animales silvestres, los pueden llevar al jardín botánico por la entrada que hay por Carabobo, hay en toda la entrada del parqueadero, hay un módulo que es como el centro de recepción de fauna silvestre, a donde ustedes pueden llevar estos animalitos, los llevan bien protegiditos, los pueden llevar rápido, creo que los horarios del CAF, creo que son de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y los pueden llevar, no tiene ningún costo, y le pueden salvar la vida a una criatura que en muchas ocasiones no puede regresar a su hábitat por X o Y motivo, entonces creo que el tema de la fauna silvestre es un tema muy, muy enfocado también a lo que es la educación, precisamente en el año antepasado grabamos un videoclip de mis favoritos, de una canción que hace parte de mi disco llamado Luz y Planeta, esta canción se llama Déjame Volar y es una canción en contra del tráfico de fauna silvestre, es algo así, hasta a mí llegaste, yo no lo pedí, yo no lo pedí, y rompiste en mi naturaleza, arrancaste todo lo que había en mí, lo que había en mí, te llevaste todo hasta mi fuerza, déjame volar, déjame volar, para mí no es vida cuando ya perdí la libertad, tú me acostumbraste a depender de ti, depender de ti, ya no sueño con el firmamento, y me olvidé de lo que era capaz, de lo que era capaz, no hay amor en este sufrimiento, déjame volar, déjame volar, para mí no es vida cuando ya perdí la libertad, déjame volar, déjame volar, déjame volar, para mí no es vida cuando ya perdí la libertad, déjame volar, déjame volar, déjame volar, déjame volar, para mí no es vida cuando ya perdí perdí la libertad, ¿me escuchan? A mí me siguen escuchando. Sí. Sí, súper bien. Ah, bueno. Es que me apareció un veterinario que me interesa bien estable, pero bueno. Entonces, bueno, nosotros como médicos veterinarios no estamos autorizados para atender fauna silvestre, de hecho si nos llega algún animal que se pertenezca a esta fauna debemos llamar a la policía ambiental para hacer el respectivo decomiso y estos animalitos son trasladados a un centro de atención y valoración de fauna silvestre para que puedan ser reintegrados a su vida natural. Entonces ese es el primer mensaje que les queremos dejar, segundo viene la decisión más importante cuando escogemos o cuando decidimos escoger un animal para que nos haga compañía y para que conviva con nosotros. Entonces la primera decisión voy a adoptar o a comprar un perro o un gato, voy a tener un perro o un gato. Esa decisión es de las más importantes porque aunque yo difiero mucho en eso de que los gatos son independientes porque como pueden ver Eloisa todo el día es detrás de mí, todo el día vive pendiente de que yo la mime y que está a mi lado. Bueno, digamos que sí son diferentes las dos especies. Los perros son un poco más enérgicos, necesitan mayor atención, necesitan más tiempo. Los perros por lo general requieren y dependiendo de la raza que ya lo vamos a ver o el tamaño, requieren salir, requieren de hacer más o menos tres veces, pues salir tres veces y hay perros que incluso las tres veces hacen popó y chichí en la calle, mientras que los gatos les ponemos un arenero en un lugar de la casa y ellos mismos se encargan de ir a hacer sus necesidades al arenero. Los gatos son animales supremamente aseados, a diferencia de lo que muchas personas piensan. Entonces, digamos que tienen sus características. Los gatos pueden estar más tiempo solos, los perros tienden a sufrir de estrés cuando se dejan, digamos, todo un día solos. Los gatos, eso sí, si tú lo dejas varios días seguidos solo y le dejas la comida para que el niño vaya comiendo, puede enfermarse también por estrés. Entonces, esa decisión es fundamental. Si tú eres una persona que no tienes mucho tiempo, que vives ocupada, que tienes un horario de oficina, pues en ese momento por la pandemia digamos que somos muchos los que estamos haciendo teletrabajo, pero si en tu vida cotidiana tienes que estar por fuera de la casa mucho tiempo, digamos que el perro no es una opción para ti, a no ser que convivas con otras personas y que esas personas asuman la responsabilidad en conjunto de tener un perro en la casa. Adicionalmente, como lo vamos a ir viendo, los perros requieren de baños periódicos más o menos cada mes, mientras que los gatos ellos mismos se hacen subas y calamiento y es una especie de baño, entonces los gatos se mantienen limpios constantemente. Los gatos se bañan cuando, digamos, es un gato blanco y que se ve visualmente sucio pues por el polvo, ¿cierto? O porque tienen alguna enfermedad en la piel y requiere baños medicados, pero normalmente ellos solitos se bañan. Entonces, los perros en ese sentido tienen una alta demanda de tiempo a diferencia de los gatos. Los perros tienden a ser mucho más enérgicos, por eso se recomienda sobre todo para los niños porque juntos, digamos que le gastan energía al perro, le gastan energía al niño y el niño le gasta la energía al perro y entre los dos hacen una muy buena combinación, pero si el papá o la mamá no tienen tiempo para el niño, pues mucho menos va a tener tiempo para los seres que requieren o son altamente demandantes de tiempo para los juegos, para las comidas, para la alimentación. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y los gatos son, por lo general, un poco más independientes en el sentido de que, aunque hay sus excepciones, si tú llegas, el gato no va a salir a recibirte, la mía sí, pero solamente a mí o pues a alguno de los miembros de la casa. O sea, no puedes esperar que el gato esté ahí como, hola, como estuvo tu día moviendo la cola, como si lo hacen los perros que tienden a ser mucho más difusivos con la presencia tuya. Los gatos a veces simplemente se cansan y se van y duermen por lo general todo el día porque el comportamiento del gato es nocturno. O sea, el gato es un animal carnívoro, cazador, entonces en las noches es donde él aprovecha para cazar, está completamente activo y por eso duerme en el día. Entonces, en las noches, si no tienes un lugar específico para tu gato, él se te va a montar a la cama y te va a montarse en tu cuerpo y a empezar como a despertarte porque para él es normal hasta ahora estar despierto. Camelo, ¿tiene aquí algún comentario de su experiencia de tener perro o gato? Bueno, lo primero que yo quiero decir sobre este tema es que hablando del tema de la compra de animales de compañía, hay tres cosas fundamentales que quiero decir. Lo primero es que cuando ustedes compran un animal de compañía es muy importante que estén muy seguros de que el lugar en donde lo van a comprar realmente es un lugar autorizado con todas las condiciones de salubridad y en donde traten bien a los animales. La mayoría de los criaderos que hay en Medellín y en Colombia son ilegales, hay una alta demanda de estos sitios porque la gente prefiere comprar un animalito por 20 o 30 mil pesos porque es más barato pero no saben el daño que están haciendo a los animales porque estos criaderos dejan morir a los animales, les sacan crías constantemente, los tienen en muy mal sistema, ni siquiera los hidratan, ni siquiera los bañan. Estas criaturitas pueden perder los ojos, pierden la dentadura, los tienen amarrados o los tienen en jaulas para poder sacar crías constantemente. Entonces cuando ustedes compran un animal de compañía, realmente si no es un sitio certificado, están incentivando una industria que maltrata a los animales porque aquí realmente el ser humano en general piensa que los animales son productos de los cuales se puede usufructuar, de los cuales se puede obtener ganancia económica. Hasta que nosotros no pongamos a los animales en el lugar que se merecen, que es al lado nuestro como seres sintientes que tienen derechos, que tienen derecho a estar libres de ser, libres de hambre, libres de temor, libres de maltrato, pues las cosas van a seguir siendo lo mismo. Entonces muchos nos quejamos que mira qué pesar ese perrito que es de raza y está caminando por ahí por la calle, quién lo abandonó. Muchas veces las personas dicen, ay mira esa cantidad de gatitos que quedaron ahí, pero ¿qué pasó? Nosotros cuando estamos comprando animales muchas veces estamos incentivando el mismo abandono y la misma irresponsabilidad. Lo segundo que quiero decir sobre este tema es que hay que poner mucho cuidado también con esto porque muchos de estos criaderos se está volviendo, aquí en Medellín ya se han reportado más de 11 casos de animales secuestrados, en donde los mismos ladrones están pidiendo rescate por los animales de compañía. A veces los secuestran, se los roban simplemente para pedir rescate, pero en otras ocasiones también lo que hacen es, si el perrito o el gatico es de raza, se los roban para meterlos en estos criaderos y los esclavizan y los torturan por el resto de la vida. Lo tercero que quiero decir antes de cantar la canción con la que quiero hablar sobre este tema es denle la oportunidad a un animal de alguna fundación, a un animal callejerito de tener un hogar. Sobre todo, dense la oportunidad de darle la oportunidad a animales que sean viejitos. Muchas veces las personas dicen, sí, yo quiero adoptar, pero es que ese perrito es negro o ese gatico es negro y es de mala suerte. No, es que a ese perrito le falta una patica. No, es que está muy viejito. Ustedes no se imaginan la bendición, el regalo tan increíble que es para una familia tener un animal adulto porque digamos que ya tiene su emocionalidad estable, ya no tiene necesidad de estar haciendo tantos daños y conoce muy bien la palabra humildad, la palabra lealtad, la palabra gratitud. Y entonces quiero invitarlas, invitarlos a que si quieren darle la oportunidad a un animal de compañía de ser parte de sus familias, busquen también en las fundaciones o en los albergues. Hay criaturas que pueden pasar 10, 11 años esperando una familia que les dé un hogar para que puedan estar felices el resto de su vida. Ustedes no se imaginan la bendición que es tener un animal viejito. Esta canción se llama Llévame Contigo y precisamente habla de eso. Habla de que leímos la oportunidad de los animales viejitos también, no solamente los cachorros, también los viejitos. Es más, con los viejitos hay unas historias hermosísimas. Denle la oportunidad también a los animales viejitos o a los que tengan algún tipo de discapacidad. Mírame a los ojos, dime si no encuentras nada. Si imaginas que no siento frío en madrugada. Se da la intemperie o emoción cuando a mi lado pasas. Yo no puedo hablarte, pero puedo prometerte más felicidad, más gratitud, más esperanza que en todo ese mundo en donde el egoísmo todo acaba. Llévame contigo y siente mi mirada. Llévame contigo, mi presencia todo cambia. Llévame contigo, solo llévame contigo. Llévame contigo y yo puedo regalarte La ternura, la nobleza amplias como un valle La fidelidad en su esencia yo te la prometo Puede que mis años no te animen a cuidarme Puede que yo tenga condiciones especiales Pero en mi silencio te amaré Llévame contigo y siente mi mirada Llévame contigo, mi presencia todo cambia Llévame contigo, solo llévame contigo Yo no elegí ni abandono ni calle Yo no elegí ni abandono ni calle Yo no elegí ser la carga de nadie El amor no se compra, solo déjame amarte Llévame contigo, mi presencia todo cambia Llévame contigo, solo llévame contigo Bueno, y de acuerdo a lo que mencionaba Camilo Vamos a seguir con el tema de escoger Una buena compañía Independiente si es perro, si es gato Tener un peludito de esos en el hogar Es lo mejor que a uno le puede pasar Porque cuando uno llega y siente la presencia De esos es algo completamente diferente Entonces con lo que mencionaba Camilo De comprar o adoptar esa decisión Digamos que es muy personal Personalmente también Me voy más por el lado de la adopción Porque hay demasiados animalitos Que necesitan un hogar Y que nosotros a veces pensamos No, es que yo no soy de animales Es que mi casa no cabe Y aunque sea un gatico o un perrito pequeñito Puede la mayoría de personas tener Eso sí, con mucha responsabilidad Digamos que no estoy dentro En contra de la compra de animales Lo que menciona Camilo Con criaderos certificados Con criaderos que uno sepa Que hay un buen manejo de las hembras Sobre todo de las hembras Y de los cachorros en la parte sanitaria O por ejemplo Personas normales, naturales Que tienen una hembra Y que quieren sacarle su cría Y que uno sabe que son personas responsables Que simplemente es porque necesitan O quieren sentir como esa felicidad De que su perra está teniendo unos bebés Digamos que en ese caso Me parece que está bien Y que aparte podría ser una forma De conservar las razas Acá menciono también lo de la raza Porque hay razas que han sido tan manipuladas Genéticamente Que se han convertido en un problema Entonces Digamos con el respeto de las personas Que tienen las razas Que voy a mencionar Que son casi todas brachicefialas O sea que son ñatas Son razas que han sido manipuladas A través de los años Y por eso se han convertido O han traído consigo Tantas patologías Otras enfermedades Entonces están por ejemplo Los bulldog Los bulldog son Yo creo que de los perros Que más problemas tienen Por su conformación ósea O sea de las patas No tienen una buena capacidad respiratoria Porque son ñatos O sea su anatomía No les permite respirar bien Las hembras La mayoría se tiene que hacer cesárea Porque no tienen una buena Un buen canal de parto Entonces Digamos que Ese tipo de razas Que tienen tantos problemas No deberían perpetuarse Pero hay otras razas Pues que han existido A través de los años Y que son razas Que tienen ciertas competencias Por ejemplo En este momento La universidad Está haciendo un trabajo Muy bonito Con entrenamiento de perros Que están detectando COVID-19 Y son animales de trabajo Entonces Esas razas Hay que perpetuarlas Y hay que mantenerlas Bajo unas características O bajo Unos estándares Cierto Determinados Por sus mismos creadores Que hay digamos Asociaciones Que defienden Estas razas Hay que tener muy presente La raza Entonces Cuando vayamos a tener Un animal Primero Para conocerlas Cuáles son las enfermedades Más comunes De esas razas Que las hay Cierto Cuáles son las características De esa raza En cuanto a alimentación Porque Una raza pequeña Va a comer Muchísimo menos Que una raza grande Y va a tener Unos requerimientos Nutricionales Completamente Diferentes Las razas grandes Obviamente Cuando se enferman Pues digamos Que los costos Son mucho más altos Porque por lo general Nosotros trabajamos Por peso Entonces Las dosis Son por peso Y una raza grande Se va a llevar Una dosis Mucho más alta Y por tanto Va a ser un poco Más costoso El tratamiento De estos animales Y adicional a todo Pues las razas Pequeñas Son animales De pronto Un poco más Sedentarios Más bolsilleros Más de estar Como A la par Del ser humano Mientras que Las razas grandes O medianas Tienden a ser Más activas Que necesitan Correr Que necesitan Un espacio En el día Donde puedan jugar Y puedan liberar Y puedan liberar Toda su energía No estoy diciendo Que las razas Pequeñas No Claro Necesitan un paseo Necesitan Jugar Pero no en la misma Cantidad De tiempo Que una raza Grande Una raza Enérgica Tenemos Razas Que son Mucho más Enérgicas Que otras Por ejemplo Los Golden Los Siberianos O los Husky Que usted Entra Cualquier persona Que tenga una raza Es que es muy necio Si es característico De la raza Entonces siempre Antes de comprar O de adoptar Un animalito Preguntar Y datearse Por esa raza En el caso De las adopciones Como la mayoría Son cruces Entonces mirar Bueno Este perro Tiene como una Combinación Con pitbull Entonces ¿Qué características Tiene el pitbull Que se puedan Adaptar a mí O definitivamente Necesito Buscar otro perrito Con otras Características Que se adapte Más a mi estilo De vida Y lo mismo En los gatos Los gatos Aunque las razas De gatos Digamos que acá No son tan comunes Si hay criaderos De gatos Y si hay diferencias También entre Entre las razas De gatos Hay los que son Completamente sedentarios Que duermen más Como los persas Aparte Que tienen pelo largo Y que ese pelaje Tiene que tener Un Digamos que Unos hábitos Como peinarlos Diariamente Y hay otros Que son Por ejemplo Los gatos Sin pelo Esos gatos También tienen Unos cuidados Especiales Entonces Si yo voy a comprar Un gato De raza Porque me gusta Mucho Listo Tengo que leer Sobre esa raza Y saber si Definitivamente Yo puedo Darle los cuidados A este animalito O mejor Elijo Una diferente Listo ¿Tienes algo más Para decir de esta parte Camilo O continuamos? Bueno Ahí me escuchas Laura Primero que yo estoy Completamente de acuerdo Con lo que dice Laura Sobre el tema La decisión De comprar O no de comprar Un animal de compañía Es muy personal Pero coincido con Laura En que trabajamos mucho Por el tema De las adopciones También hay que tener En cuenta Que El tema De la fauna Callejera Yo sé que en muchos Barrios todavía Se ven animalitos Abandonados Que las personas Quisieran ayudarnos A todos Que quisieran Buscar la forma De que todos Tuvieran hogar Etcétera Definitivamente Está comprobado A través de países Como Holanda Que una de las maneras De poder Evitar La fauna Callejera Tiene que ver En parte Con las leyes Pero tiene que ver También con el tema De las esterilizaciones De ese tema Yo sé que Laura Va a hablar ahorita Pero es muy importante Como yo creo Que la esterilización Es un acto De amor También por los animales Porque si Definitivamente Un animal callejerito Va a tener una camada De seis o siete perritos Que no sabemos En dónde van a parar Unos van a parar Debajo de un bus O van a terminar Siendo quemados Porque van y piden comida A las plazas De mercado Etcétera O sea ¿Qué sentido Tiene que una criaturita Venga en esas condiciones Al planeta? Entonces Digamos que Dejar a los expertos A los criaderos Expertos Que los que hacen bien La tarea La hacen completamente bien A que ellos Pues trabajen Por la preservación De los animales Pero nosotros Procurar Siempre estar Como enterados De cuál es la manera En como también Podemos ayudar A que no se incentive El abandono De animales de compañía Esta canción Se llama Mi Sol Es una canción Que es la canción Que yo siempre Le dedico a Jack Jack llegó hace 11 años A mi vida Él tenía una hermanita Llamada Jackie Llegaron fruto De un regalo De una finca No fueron vendidos Simplemente a la perrita De una finca La preñó otro perrito Y entonces No sabían Qué hacer con la Con la camada Y nosotros Aquí en mi casa Siempre quisimos Tener animal de compañía Y ellos llegaron Fruto de un regalo Ellos son muy afortunados Jackie y Jackie Fueron muy afortunados Jackie murió Hace seis años y medio Pero a ellos Nunca les ha faltado nada Pero me enseñaron Y me mostraron La cantidad de animales Que no cuentan Con las mismas posibilidades Y con la misma Con la misma fortuna De tener una familia Que les pague Que les pueda pagar Una veterinaria Que los alimente bien Que los saque Que los cuide Que los respete Y que hoy en día Los considere Como parte De su núcleo familiar Lo que se llaman Hoy las familias Multiespecie Esa es la canción Que yo siempre le dedico A Jackie en las mañanas Porque él es mi inspiración Ningún amor En el planeta Es más grande Que el de los animales A uno Un ser humano Nunca lo va a recibir En su casa Como lo recibió Un animal de compañía Nunca Tú puedes regañarlo Porque hizo un daño Lo que sea Y él nunca va a guardar Rencor contra ti El amor más perfecto En el planeta Es el que sienten Los animales Por nosotros Y no solamente Hablo de perros Y de gatos Hablo también De las ballenas ¿Cómo es posible Que nosotros Estemos acabando Con las ballenas A nivel mundial Y sin embargo Las ballenas Siguen siendo majestuosas Y tienen que ver Mucho con el equilibrio De los ecosistemas En los océanos Si los animales Hablaran Y si los animales Despertaran Y vieran toda la maldad Que nosotros Les provocamos Yo creo que La historia sería Muy diferente Pero es tan grande El amor que sienten Los animales Por nosotros A veces pienso Que ni lo merecemos Pero nosotros Deberíamos aprender A amar como ellos Esta canción Se llama Mi sol Oigan Tengan en cuenta Que esta es la canción Que ustedes también Se la pueden dedicar A sus animales Los animales de compañía Porque es lo más hermoso Que hay para mí En mi vida Es despertarme Al lado de Jack Y dormirme Al lado de Jack Eso es lo más hermoso Del día Yo puedo llegar Lleno de problemas De la calle Pero yo veo a Jack Y sé que todo está bien Me encontraste Me encontraste Agonizando y sin anhelos Mi inocencia Escapando entre mis dedos No podía imaginar Que la vida te escondía En el silencio Sorprendiste Mis prejuicios Y mis miedos Como el sol Chocando contra el hielo Tu amor no apareció Ni en el más hermoso De mis sueños Mi sol Pongo camino Y me falta el aliento Mi sol Porque tu amor Calienta mi universo Mi sol Porque mirarte Es todo lo que quiero Cuando despierto Y ahí estoy pleno Tu sonrisa Es una bendición del cielo El regalo Es hermoso y sincero No puedo imaginar Ni un minuto Ni un minuto De mi vida Sin tus besos Mi sol Cuando camino Y me falta el aliento Mi sol Porque tu amor Calienta mi universo Mi sol Mi sol Porque mirarte Es todo lo que quiero Cuando despierto Y ahí estoy pleno Mi sol Cuando caminan Cuando caminan Y me falta el aliento Mi sol Mi sol Porque tu amor Calienta mi universo Mi sol Mi sol Porque mirarte Es todo lo que quiero Cuando despierto Y ahí estoy pleno Y ahí estoy pleno O sea A él Y esos ojitos Son Son lo máximo Entonces Bueno Listo Entonces Tenemos ya claro Hasta acá Que es una responsabilidad Muy grande Tener O tomar la decisión De tener un animal De compañía Yo siempre le digo A mis pacientes Sobre todo Cuando hay niños Enseñarles a ellos El sentido De la responsabilidad Con su mascota Que sería muy bueno Que tuvieran Una alcancía Y que la fueran Llenando todos los días Con alguna monedita Porque Los animales De compañía Los perros Los gatos Son como nosotros En cualquier momento Nos podemos enfermar Y en el caso De los humanos Pues con Contamos con la DPS Pero en el caso De ellos Todavía no Ya hay algunos Programas de DPS Pero Pero no No tienen Cobertura La gran mayoría De nuestros animales Entonces Se enferma El gato O el perrito Y es Un montón de dinero Con el que no contamos Y Es Importantísimo Que quede claro En esta charla Que la responsabilidad De El animalito Del gato O el perro Es Tuya Y nada Y nada más Que tuya Que tú Puedas solicitar Ayuda Por ejemplo Lo que hacemos Nosotros Es que en redes Sociales Les ayudamos A los propietarios A que consigan Recursos En el caso De que tengan Una mascota Muy enferma Necesita hospitalización Mucho tiempo Porque sabemos Que es un Gasto Alto Pero Pero Digamos Que no No puedes Pretender Que la responsabilidad La asuma Tu médico Veterinario Porque Nosotros También Tenemos Nuestros Pobios Gastos ¿Cierto? Entonces No nos podemos Hacer responsables Por cada animalito Que nos lleven A la clínica Si tú Decides Recoger Un animal De la calle Esa es tu Responsabilidad Para el resto De la vida O al menos Hasta que le consigas Un adoptante Entonces Hay parte De lo que Nosotros Conocemos Tenemos En la cabeza Que es Por ejemplo La alimentación Y sacar El perrito A la calle Vamos a ver Que hay una serie De responsabilidades Para tomar Cuando tenemos Una mascota Entonces Lo primero Es obviamente Que los animales Estén libre de hambre Y libre de sed Con alimentación Tenemos Mejor dicho Para toda Una charla Completa Macadulamente Les voy a contar Que Los concentrados La comida seca Pues tenemos Como Son como Los celulares Hay gama Baja Media Y alta Que son los Concentrados Super premium ¿Qué cuál le doy A mi perro? Eso depende mucho De tu presupuesto Si tú tienes Con que darle El mejor Pues le compras El mejor Porque todos Queremos lo mejor Para nuestras mascotas O animales De compañía Pero Si tú Digamos que No tienes Esa posibilidad Pues le puedes Dar uno Digamos que No No tan costoso Pero que esté Supliendo las necesidades Básicas De 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 tu compañero Existen Existen ahora Las conocidas Dietas crudas O dietas PAR Por eso digo Que eso es Un tema Muy amplio Personalmente No me gustan Solo por Pues por dos Razones La primera No me gustan Las siguientes Las que son Manejadas por Personas Que no tienen Los conocimientos De nutrición Animal Porque como Les dije Cada animalito Tiene Sus requerimientos Nutricionales Dependiendo De la etapa Fisiológica En la que Se Es decir No es lo mismo Un cachorro A un animal Adulto No es lo mismo Una hembra Gestante No es lo mismo Una hembra Parida O lactante Entonces Debería ser Una dieta Diseñada Por sus Tecnistas Y las Sinosamente Muchas de las Que en el mercado No lo son Y segundo Que no todas Sobre todo Esas que son Tan informales No todas Son hechas Con buenas Prácticas De manufactura Entonces Puede haber Contaminación Con microorganismos Que vayan a afectar Finalmente La salud De nuestros Animalitos Entonces Si nosotros No estamos Supliendo Los requerimientos Nutricionales De nuestros Animales Más adelante No ahora Ahora tú Le puedes ver Un cambio Súper significativo Pero más adelante Puede empezar Con problemas De piel De los ojos Que es donde Se manifiesta Principalmente Importantísimo Tener en cuenta Que los gatos Y los perros Son carnívoros Entonces Si tú eres Vegano O eres Vegetariano Está bien Es tu decisión Pero por favor No metas En ese En ese hábito A tu animal De compañía A tu perro O tu gato Porque ellos Son carnívoros Evolutivamente Han sido Carnívoros Entonces Ellos Tienen La necesidad De consumir Proteína Animal Para mantenerse Saludables Entonces Lo que quede Muy claro En cuanto al agua Sobre todo En los gatos Es importante Tener presente Que los gatos Les gusta El agua Corriente Entonces Si ven Los que tienen Gaticos A ellos les gusta Más cuando Uno les abre La llave Porque es Agua corriente Que no está ahí Estancada Mucho tiempo Y Por lo general No les gusta Que el agua Esté al lado De la comida Es más Por ecología O sea Por comportamiento Por evolución No les gusta Que el agua Esté al lado Como de sorpresa Por decirlo así Entonces Es bueno Comprarles Las fuentecitas Que están Moviendo el agua Constantemente O abrirle La canillita Estar pendiente Pues de que Consuma buena agua Porque en los gatos Es muy importante Mantener una buena Hidratación Para que después No vaya a tener problemas Con los riñones O con la Con la vejiga Y en los perros Pues Si salieron A ejercitarse Pues tener presente Que va a llegar Con sed Igual que en los otros Y estar pues Pendiente del agüita Que sea agua potable Así Igual que nosotros Agua que sea consumible Segundo Muy importante Cada vez que los saquemos Saquémoslos Con trailla O con correa Eso Como que se ha convertido En un En una costumbre Muy fea De las personas Sacarle el perro Sin correa Y no solamente Porque sea agresivo No No necesariamente Porque No sea un perro agresivo Entonces yo lo puedo Sacar libremente Sino porque Se generan Muchos accidentes Entonces nos llegan Perros atropellados Porque no Les muestros Él siempre Camina a mi lado Pero No sé De pronto Uno está acrastrado Es un macho Y olí a una perra En calor Y salió corriendo Y lo atropelló Un carro O tuvo una pelea Con otro perro Entonces para evitar Este tipo de situaciones Malucas Siempre saquémoslo Con Con collar Incluso Pues hay una ley Que nos obliga A hacerlo Pero no siempre Las cumplimos Y también Otro importante Que lo menciono ahí Es la identificación Ya venden Medallitas O incluso Las mismas Correitas Vienen marcado Con el nombre Y el teléfono Porque puede haber Una situación De estrés O un ruido fuerte El animal se asusta Y sale corriendo Entonces que tengamos Forma de Encontrarlo Y que no quede Simplemente perdido A la deriva Porque no tiene Una identificación Cada vez que lo saquemos Esto es por convivencia Y por salud pública Cada vez que lo saquemos Hay que recogerle El popón Yo sé que de pronto Para los perros grandes De rara grande Es muy incómodo Pues porque es muy El bollito Es muy grande Y es muy caliente Y es desagradable Pero ya venden Panditas Entonces Primero estamos Haciendo que nuestro barrio Se mantenga Limpio Que no huela maluco Y segundo Estamos evitando Que se diseminen Enfermedades Sobre todo Las parasitarias Porque si mi mascota Tiene parásitos Hace popó En un parque comunitario Muchísimos animales más Van a estar en contacto Con ese popó Y pueden adquirir Esos parásitos Entonces Siempre recogerlo Aparte pues que Nada más desagradable Que estoy caminando Y pisar un popó Entonces hay que pensar Mucho en el otro Y también pensar En el perrito Sobre todo Porque los gatos No es recomendable Sacarlos así Como los perros Con cadenita Porque ellos Desfrenan muchísimo Entonces Pensar en el perrito Del otro Y pensar en la otra persona Que son normas básicas De convivencia Dentro del mantenimiento Entonces tenemos Pues acá en la foto Yo les puse El baño Que en el caso De los perros Como les mencionaba Ahorita Es aproximadamente Cada mes Los perros Tienen una capita De grasa En la piel Que les permite Protegerse De infecciones Por bacterias O por parásitos O por hongos Entonces Si tú lo bañas Muy seguido Va a perder Esa capita Y se van a presentar Las enfermedades De piel Entonces Tratar al máximo De evitar Pues porque Hay gente que es Como obsesiva Bañando a los perros Porque huele a perro Pues es un perro No puedes pretender Que huela a loción Porque es un perro Y puede generarles Enfermedades En la piel Dentro del mantenimiento También está La guía Veterinario Por lo menos Se recomienda Una vez al año Para mirar Pues que Que el animalito Tenga pues Como óptimas Condiciones de salud Dentro de esas Revisiones anuales Le revisamos Los dientes Que no se le vaya A acumular El sarro Lo ideal Sería que uno Le lavara los dientes Todos los días Pero a veces Si no nos acostumbramos Desde pequeños Ellos no se van a dejar Y puede ser como Malucos Tanto para el animalito Como para nosotros Entonces A veces no lo hacemos Y se les empieza A acumular El cálculo En los dientes Y eso requiere De algo que llamamos Profilaxis Que es quitar Con un aparatico Todo ese cálculo Que se le acumuló En los dientes Para generar Una buena salud Orán Igual que en los humanos ¿Qué pasa Si nuestro perrito Está lleno De sarro Y no hacemos La profilaxis La boca Es uno de los lugares Del cuerpo Más contaminados Porque tiene Una alta carga De bacterias Si por ejemplo Él se llega A porrear Una zona De la mucosa Bucal Hay bacterias Que pueden viajar A través de la sangre Y crear Por ejemplo Infecciones En el corazón Y llegar incluso A crearles La muerte Y también Pues porque Con este contacto Estrecho Que mantenemos Con nuestra mascota Nosotros les damos Muchos besos Entonces nos pueden Transmitir Esas bacterias Por una falta De higiene Oral Entonces dentro Del mantenimiento Lo que les decía Una alcancidita Que sean los recursos Destinados Exclusivamente Para los gastos De improviso De improviso Que puedan tener Nuestros Nuestros Compañeritos ¿Quieres agregarle Algo más Camilo A esta parte Tan importante De los cuidados Básicos Sí Laura Aquí hay un tema Que pues para Para mí es fundamental Y que lo tocaste Y es el tema De la identificación De los animales De compañía Es un tema De amor Por ellos Es un tema De responsabilidad Y es un tema De conciencia ¿Cierto? Yo por ejemplo Esta es la plaquita De Jack Es importante Yo soy como más Partidario De que ellos tengan Como aparte Su correita O sea Su collarcito Con la placa De identificación Y aparte El arnés Para que puedan salir A caminar ¿Cierto? Esta por ejemplo Es la plaquita De Jack Esta es de una empresa Que no va a decir Pero por ejemplo Le ponen la foto Del humano Y la foto Del perrito Y el teléfono De contacto Y en esta empresa Por ejemplo Tiene un código QR En la parte de atrás Que las personas Normalmente Lo que pueden hacer Es que con el celular Escanean ese código E inmediatamente Los manda A un portal De internet En donde encuentran Todos los datos De la criaturita De quién es el dueño Dónde vive El teléfono de contacto Etcétera Aquí hay un tema Que pues Aquí se habla mucho Del tema De la implantación De los microchips Por parte de la alcaldía A mí me parece Que es un tema Muy importante Pero creo que eso No garantiza En lo absoluto Poder encontrar Un animalito ¿Por qué? Porque el microchip Es subcutáneo O sea Va dentro de la piel Cuando un animal Se extravía Y lo encuentran Lo pueden llevar A un CAI Y algunos de los CAI Tienen el lector Para ese microchip Pero muchos No tienen ese aparato Algunas veterinarias Tienen el aparato Para leer el microchip Pero en general Las personas En una emergencia En una urgencia ¿Cómo van a hacer Para poder Si no tienen El lector Del microchip ¿Cómo van a separar De dónde es el perrito? Precisamente El collarcito Con la placa De identificación Le permite A la persona De una Mirar el teléfono Y poder llamar Al dueño Inmediatamente Este tema De los animales Que se extravían Creo que definitivamente Hay cosas Que hay que tener En cuenta Primero Es Muchos de los animales Que se extravían Más del 80% De los animales Que se extravían Se extravían Sin placa De identificación Y en más del 92% Estos animalitos Jamás vuelven a aparecer O sea Nunca vuelven Con sus familias En cambio Los animales Que tienen Placa de identificación En más del 95% De las veces Estas criaturas Regresan Con sus familias Porque la placa La plaquita De identificación Permite que las personas Puedan contactar A los dueños Entonces Esto yo pienso Que debería ser Una obligación Esto no debería ser Una cosa Como Si quieres Se la pones No Yo creo que deberíamos De obligarnos A ponerles La placa de identificación Porque les va a salvar La vida Además de todo Miren Yo ya sufrí una vez Una pérdida De Jack Porque yo estaba En Europa Haciendo una Peregrinación espiritual Por los animales Y Jack Se quedó en la finca De mi familia Con toda mi familia Y simplemente un día Le quitaron la placa De identificación Y Jack A la semana Se perdió Y estuvo Cinco días perdido En las montañas De Venecia Antioquia Y yo estaba En Italia En ese momento El dolor Que puede sentir Una persona Cuando un animal Se le extravía Es la cosa Más horrenda La cosa más Indeseable Que yo pueda Haber sentido En mi vida Y precisamente Como no tenía La placa De identificación Y en esa zona Hay muchos Fox Terrier Entonces la gente No sabía Cuál era realmente El Jack Que se había extraviado Gracias a Dios Regresó a mi vida Gracias a Dios Las personas Tuvimos muchísima ayuda Muchísima difusión Pero es definitivo Que la placa De identificación Podría haber reducido El tiempo De encuentro De Jack A unos dos días A unos dos días No cinco días Eso es una cosa Que yo creo Que no deberíamos De negociarla Deberíamos De obligarnos A que tengan Su placa De identificación Por doquier De pronto Dentro de la casa Pues no Pero desde que Vayamos a salir Con ellos Tenerlas Ahora Hay que tener En cuenta Que muchas ocasiones Los perritos Son muy inquietos Y pueden salir Corriendo por X o Y motivos Ciertos No a medio Abre la puerta De sal De espadridos Ténganle la placa De identificación Porque les aseguro Que les puede salvar La vida Entonces Precisamente Sobre este tema Creo que también Estamos hablando De que nos comprometamos Desde todas las perspectivas A darles a los animalitos Todo el cuidado Toda la atención Y darles Todas las garantías Para que puedan Tener la mejor calidad De vida posible Y sobre todo Todas las indicaciones De seguridad Porque obviamente Ellos tienen Un comportamiento Totalmente diferente Al de nosotros Lo que decía Laura Es cierto Uno nunca sabe Cuando un pito Y un carro O la agresividad De otro perrito O un perrito ansioso Uno nunca sabe Cómo reaccionar A un perrito Entonces la placa De identificación Es fundamental Esa canción Se llama No te abandonaré Yo creo que es El compromiso Que tenemos que hacer Absolutamente Todas y todos Por nuestros animales De compañía Creo que es algo Que debe incluir No solamente El cuidado médico De llevarlos A la veterinaria De cuidarlos En todos los aspectos De darle la alimentación Sino de identificarlos Y sobre todo Lo más importante De nunca Abandonarlos Imaginarte allí Postrado en tu prisión Ese lugar sin sol Que hicimos para ti Esperas por tu fin Nadie te da razón Si acaso fue tu error Por solo existir Mientras no tengas voz Mientras no tengas luz Mientras que para ti No exista el cielo azul No te abandonaré Alguien ya se atrevió A señalarme mal Me llama criminal Por ofrecerte amor Si es terrorismo Y buscar tu dignidad Que absurda humanidad No tiene corazón Mientras no tengas voz Mientras no tengas luz Mientras que para ti No exista el cielo azul No te abandonaré 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 Bueno Y acá Acá me lo voy a sacar en cuenta De una cosa muy importante En los gatos, las mallas Las mallas en los balcones Y en las ventanas Que es que mi gato Él es muy tranquilo Él ha intentado tirar Es mejor prevenir que lamentar Y son muchos los accidentes Que nos llegan por gatos caídos Pues donde ya no hay nada por hacer El gato volador Existe Porque Es como una dinámica De acomodarse mientras van Cayendo Y algunos se pueden salvar Pero no es el común denominador Entonces por favor Los propietarios de gatitos Pueden poner mallas Entonces vamos a empezar Les voy a empezar a contar Pues la parte De esos cuidados generales Que de pronto ya lo sabíamos Cómo deben ser Cómo deben ser unos cuidados Más detallados De nuestros compañeritos Entonces lo primero Con lo que debe iniciar Nuestro perro Nuestro gato Es un plan de desparasitación Incluso antes Que el plan de vacunación Porque si nuestro animalito Tiene parásitos Entonces Esos parásitos No van a permitir Una adecuada nutrición Y si no hay Una adecuada nutrición Entonces no va a haber Cómo formar Los anticuerpos Que son los que defienden El organismo De De los agentes patógenos Entonces Siempre se inicia Con la Desparasitación interna Que son como Los gusanos Los que conocemos Que causan diarrea O que causan Problemas gastrointestinales Cómo se hace esta desparasitación Es según el peso Porque eso tiene una dosis Por eso acá yo Veo recomendaciones Muy generales Pero Ya si tienen preguntas Pues como específicas De su mascota O pues de su Perrito O de su gato Es ideal Que consulten Con su médico veterinario A ver el que les recomienda Además Porque Esto es medicina Y en medicina Todo Se está actualizando Constantemente Entonces No quiero quedar como Ay pero es que Ya me dijo una cosa Y usted me está Diciendo otra Sí porque Posiblemente Su Su animalito En particular Necesite Como de otros Cuidados Entonces No les voy a decir Cada 15 días Hasta los 3 meses Después Cada 3 meses No Porque como les digo Eso es puntual De cada animal De acuerdo a sus condiciones Y a sus Hábitos De vida Entonces ¿Qué pasa? Animales que normalmente Salen constantemente A la calle A los parques Que huelen todo Los cachorros Que se comen todo Esos animalitos Van a necesitar Una frecuencia De desparasitación Mucho más alta Que un animal Que Digamos Por ejemplo Los gatos Que se mantienen En la casa Y que el riesgo De contraer parásitos Es mínimo Que igual Puede pasar Entonces Por lo general Inician Las desparasitaciones Antes de las vacunaciones Y de acuerdo Al criterio Del médico veterinario Él le va a decir Bueno Cada 3 meses Hay que seguirlo Desparasitando Ideal sería Hacerle un examen Del popó Que se llama Coprológico Antes de darle El desparasitante Pero pues Puede ser un poco Más costoso Entonces No es pues Una obligación Pero como sabemos Que nuestro Nuestro perro Nuestro gato Pueden tener Parásitos Primero porque Se ven Hay unos Que se ven No todos Los gusanos Sobre todo Se pueden ver En el popó Segundo Porque puede haber Un cambio De color En algunos casos Puede haber Un cambio De olor Y puede haber Sangre O moco Sangre o moco En el popó Entonces eso Hay que tenerlo Presente Cuando veamos Que el popó No está siendo Pues como Característico Puede estar Con parásitos O con un Desbalance En la Microbiota Del intestino Y por tanto Pueden necesitar Una desparasitación O Una administración De probióticos Ellos también Consumen Probióticos Para estabilizar Esa flora Entonces Por lo general Si vemos Algunas Las alteraciones El médico Veterinar Le va a recomendar Un coprológico Y no es tan costoso Un coprológico No vale más De 30 mil pesos Y con eso Estamos Diagnosticando Exactamente De qué parásito Tiene Y qué tratamiento Le voy a dar Porque no todos Los desparasitantes Sirven para Todos los parásitos Entonces Usted puede decir Ay pero es que Yo lo desparasité Hace 8 días ¿Cómo va a tener Parásitos? Si puede tener Otro parásito Que ese desparasitante No lo es Se cubriendo Las hembras Preñadas También hay que Desparasitarlas Incluso le puede servir Para que no le pasen Los desparasitos A los bebés En cuanto a la Desparasitación Externa Estamos hablando Del control de pulgas Y carrapatas Principalmente No es normal Que los animales Tengan pulgas Porque A veces nos acostumbramos A que Ah pero Pues no es normal Que los perros Tengan pulgas Todos los perros Tienen pulgas No Como si dijéramos Ah no es que Todos los niños Tienen piojos No O sea les pueden dar Piojos Claro Pero hay que Controlárselos Entonces Siempre en animales Mayores de 3 meses Y siempre hay que Tener en cuenta El peso Porque a veces Son animales Animales muy pequeñitos Y les aplicamos productos Para animales Un poco más grandes O animales muy grandes Y le aplicamos Un producto Para animales pequeños Entonces no estamos Haciendo nada Y hay que tener presente Y hay que tener presente Que estos tipos De parásitos Las pulgas Y las garrafatas Normalmente Viven en el ambiente En el perro Se suben Para chupar sangre Y vuelven Y se bajan Entonces no basta Con hacerle solo Control en el animal Con la tableta O con el Aceitico Que se les aplica acá Sino que hay que Limpiar Y fumigar Digamos La casa Y sus cositas Como nos damos cuenta Que un animal Tiene pulgas O garrafatas Primero porque Se rascan Y segundo Porque ellas Por lo general Se ubican En la parte de acá Atrás del lomo Como en la lumbar Y no necesariamente Tú tienes que ver La pulga Sino que ves Como unos punticos negros Esos son las heces De las pulgas O sea El popó de la pulga Y te indica Que tiene pulga ¿Cierto? Las pulgas Y las garrafatas Pueden transmitir Enfermedades No solamente Para el perro O para el gato Sino también Para usted Como persona Entonces Por favor De ahora nada Adelante Ser muy juiciosos Con este plan De desparasitación Igual que Con el plan De vacunación Que es este Voy a hablar Primero del de perros Y después Hablaré del de gato ¿Cómo se empieza Un plan de vacunación? Esto Las semanas En promedio Como le digo Depende mucho Del individuo Entonces Por lo general Se empieza El plan De vacunación 15 días Después del destete ¿Por qué? Porque En ese tiempo Que yo desteto El cachorrito La mamá Le ha pasado Digamos Una inmunidad Pasiva Entonces La mamá Le pasa anticuerpos Que va a proteger Al cachorrito Durante un tiempo Y es después De ese tiempo Que empieza A bajar La inmunidad Y yo necesito Reforzársela Con una vacuna Entonces Destetamos Los cachorros Más o menos A las 4 semanas Entonces Miren Más o menos A las 6 semanas Empezamos Un plan De vacunación Y Las vacunas Deben ponerse Unos refuerzos Esos refuerzos Se pueden poner Entre los 15 días Y un mes Máximo Al mes Por lo general No recomendamos Que el refuerzo Se da al mes Porque la gente Es muy olvidadiza Si se les olvida A los 15 días Pues al mes Digamos Que ya Vuelve A los 35 días Y ya La vacuna Que se le pudo Anteriormente Perdió Todo su efecto Entonces Empieza El plan De vacunación Con una vacuna PUPI Normalmente Dependiendo Del laboratorio Pero normalmente Esa vacuna PUPI Protege Contra moquillo Y contra Parvovirus Son dos enfermedades Virales Altamente Contagiosas Entonces No se recomienda Que los animalitos Que no tengan Vacunas Tengan contacto Con otros animales Sin Sin Evidenciar El plan De vacunación O Que visiten Lugares Donde Van O frecuentan Pues los otros Perros Porque en el Popo de un Perro infectado Puede quedar Sobre todo El parvovirus Durante Más de tres Meses Pues puede Quedar En el Ambiente Entonces No se Recomienda Socializar Los perritos Con otros Perros Si no tienen Vacunas El refuerzo Entonces A los 15 Días Es una Vacuna Quíntuple Ya tiene Más cantidad De enfermedades Contra las Cuáles Vamos a Proteger A los Perritos En ellas Está Una Muy Importante Que es La Leptospira Yo no sé Si la han Escuchado Pero es Una Enfermedad Que es Zoonótica Zoonótica Quiere decir Que se Transmite De los Animales Al Hombre Es decir Que si a su Perro le da Leptospira Él En la Orina Puede Eliminar La Bacteria La Leptospira Y si tú No tienes Precaución Puedes Adquirir Esa Bacteria Y te Puedes Enfermar Entonces Es supremamente Importante Ponerles De la Vacuna Y están Otras Enfermedades Como la Hepatitis Dentro De la De la Quintuple Entonces Está Parvo Virgen Moquillo Hepatitis Leptospira Y me Falta Otra Que es Palme Falta Influencia Algunos Pueden Tener Para Influencia Sí Nuevamente A los 15 Días Refuerzo Ya es Una Vacuna Exavalente Que trae Seis Enfermedades Esa Es Supremamente Importante Porque La Sexta Enfermedad Es La Rabia La Rabia Sabemos Que el Municipio Regala La Vacuna Contra La Rabia Entonces ¿Por qué ¿Por qué La Regalar Al Municipio? Porque Es Una Enfermedad Importante En salud Pública Es Importante En salud Pública Porque La Rabia Es Un virus Que se puede Transmitir A través De la Mordedura De perros Infectados O de Gatos Infectados Y Es Altamente Mortal En Medellín Y Antioquia Hace Muchos Años No Se Presenta Un Caso De Rabia Pero Precisamente No Se Presenta Porque Hemos Sido Juiciosos Con Ese Plan De Vacunación En El Momento En Que Se Deje De Vacunar Un Animalito Entonces Estamos Poniendo En Riesgo No Solamente Al Animal Sino A Toda Una Población Con Un Virus Bastante Letal La Persona Que Se Contagio Con Rabia El Desenlace En El 100% De Los Casos Es La Muerte Listo Y Hay Una Opcional Que Es La Toz De Las Perreras Puede Que No La Hayan Escuchado Mucho Esa Se Recomienda Sobre Animales Que Están Con Con Otros Animales Por Ejemplo Animales De Criadero Animales De Albergues Animales De Fundaciones Porque Es Una Bacteria Que Es Respiratoria Y Se Transmite A Través De Esas Microgotas Como El Coronavirus Pero Es Una Bacteria Y Es Específica De Los Perros Se Llam Bordetela Bronchicéptica Entonces Hay Una Que Partes De Exib Y Dentro Del Plan De Vacunación De Gatos Es Muy Similar Pues Digamos En Cuanto A Los Tiempos Empezamos Con Una Vacuna Triple Felina Que La Vacuna Triple Felina Trae Estos Virus Que Los Tengo Aquí Al Lado Derecho Panleucopenia Felina Que Los Tres Virales Calice Virus Felino Y Rhinotrakeiditis Inferciosa Felina A Los 15 Días Se aplica Un Refuerzo De Esa Triple Felina Y A Los 15 Días Tú Puedes Poner El Refuerzo De La Triple Felina Como Pues Para Que Digamos Un Sistema Inmune Bien Dotado O Simplemente Poner Solamente La Rabia Entonces Hay Una Vacuna Que Viene Triple Felina Más Rabia Juntas Se Aplicaría Esa Como La Última Y O Si Solamente Aplicas La Vacuna De La Rabia Aparte Precisamente Por lo Que Les Comentaba De La Importancia De Esta Vacuna De La Rabia En Salud Pública Entonces También Me He Encontrado Con Muchas Personas Sobre En Los Pueblos Que Dicen Si Él Tiene Todas Las Vacunas A ver Muéstrenme El Carnet De Vacunación Y Solamente Tienen La Vacuna De La Rabia Y Es Cree Que Ya Quedó Protegido Su Animalito Contra Todas Las Enfermedades Y No Es Así Por Eso Es Tan Importante Que Tengamos Presente Este Plan De Vacunación Y Tener Presente Que Cada Año Hay Que Ponerle Un Refuerzo De Vacunas A Nuestras Mascotas Sea Perro O Sea Gato En Los Gatos Está Opcional La Leucemia Felina Que Es Digamos De Le Da A Los Gatos Solamente Tenemos La Vacuna Para Leucemia Que Pedimos Nosotros Como Veterinarios Cuando Usted Le Quiere Aplicar La Vacuna Para Leucemia Que Tenga Una Prueba Negativa O sea Que Su Gato Realmente Sea Negativo A Leucemia Para Poder Ponerle La Vacuna Porque Si Tu Gato Es Positivo A Leucemia Y Tú Le Pones La Vacuna Puedes Desencadenar De Esos Signos Clínicos Está La Presencia De Tumores O De Cáncer Entonces La Leucemia En Que Gatos Recomendaría Yo Aplicarla Gatos Que Salgan A La Calle A A veces Es Muy Difícil Controlar La Salida De Los Gatos Porque Se Meten Por Los Tejados Entonces Pueden Salir Y Tener Contacto Con Otros Gatos No Es Lo Ideal No Es Lo Sida Pero Gatos Que Salgan A La Calle O Que Puedan Tener Contacto Con Otros Gatos O Por Ejemplo Que Yo Quiero adoptar Un Gatico Pero El De Mi Casa Es Negativo A Leucemia Y Yo voy a Traer Un Gatico Que Es Positivo A Leucemia Porque Le Quiero Dar La Oportunidad Entonces Ahí Recomiendo Vacunar Al Gato De Mi Casa Que Es Negativo Para Protegerlo De La Leucemia Entonces Esa Es Digamos Que Opcional Yo Creo Que Esta Presentación Se les Comparte Para Que Lo Tenga Presente Siempre Y Sean Muy Responsables Tanto Con El Plan De Desparasitación Para Ambos Planes Es Fundamental La Alimentación Si No Estoy Bien Alimentado No Puedo Generar Anticuerpos No No Puedo Defender De Los Posibles Patóminos Entonces Para Que Lo Tengamos Presente Camilo Te doy La Palabra Bueno Pues Jackie La Hermanita De Jack Murió Hace Seis Años Y Medio Precisamente Murió Por Babesia También Otro Tipo De Parásito Que Da En La Sangre A pesar De Que Ella Contaba Como Con Todas Las Vacunas Bueno Hay Casos Que Son Como Fortuitos La Partida De Jackie Ha Sido Yo Creo Que Aparte De Cuando Jack Se Perdió Han Sido Los Dos Dolores Más Grandes Que Yo Hayan Partido Hayan Haciendo Que Es Un Homenaje Que Le Hice A Los Animales De Compañía Que Han Muerto Que Han Fallecido El Día Que Jackie Murió Me Acuerdo Que Alguien Muy Cercano Me Dijo No Camilo Es Que Los animales No Tienen Almas Ni Tienen Espíritu Eso Simplemente Es Una Bolsa De Huesos Y De Músculos Pero No Hay Espíritu Parte Energética Cierto Aunque Esto Digamos Que Es Aparte De Todo El Conocimiento Científico Y De Los Veterinarios Pero Además De Todo Está Comprobada Desde Muchas Perspectivas Que Los Animales Absorben Nuestras Energías Nuestras Enfermedades Cómo Es Posible Que Un Animal No Tenga Espíritu No Tenga Alma Cómo Es Posible Que Un Animal No Merezca Que Haya Un Cielo Si Nosotros Los Seres Humanos En El Planeta Que Somos Tan Increíblemente Egoístas Y Ambiciosos Y Crueles Cómo No Va Haber Un Cielo Para Los Animales Entonces El Día En Que Jackie Murió Alguien Me Compartió Una Leyenda Que Se llama La Leyenda Del Puente Del Arco Iris Que Habla Básicamente De Un Cielo Un Lugar Donde Los Animales Que Parten Nos Esperan A Los Humanos A Que Cuando Nosotros Muramos Ellos Vienen Y Nos Recogen Para Pasar Al Paraíso Y Pues También Quisiera Aprovechar Para Cerrar Con Esta Canción Porque También Para Decirles A Las Personas Que Tengan Animales De Compañía Que Quizás Ya Están Viejitos Que Quizás En Algún Momento Tengan Que Partir Que Los Acompañen Por Amor A Dios Acompáñennos Hasta El Último De Segundos Ellos Los Animales Tienen Una Manera Muy Diferente De Concebir El Tiempo El Espacio Y Ellos Solamente Quieren Vernos A Nosotros Ahí Hasta El Último Segundo Entonces Por favor Por Más Dolor Que Sintamos Por Verlos Partir No Los Dejemos Solos Si Hay Que Ponerles La Si Hay Que Practicar La Eutanasia Para Ayudarles A Partir Porque El Animalito Está Sufriendo Mucho Por favor Acompáñennos Hasta El Último Segundo En El Caso De Jackie La Hospitalizaron La Veterinaria No Me Dejó Estar Con Ella Durante La Hospitalización Y A Las Cuatro Me Mandaron Para Mi Casa Y A Las Cuatro Horas Me A Sus Animales De Compañía Hasta El Último De Segundos De Su Vida Que Esa Criaturita Sienta Su Olor Su Fragancia La Presencia De Su Piel El Calor Corporal Hasta El Último Segundo Háganlo Porque Yo Creo Que Es El Mejor Homenaje Que Les Podemos Hacer A Nuestros Animales De Compañía Esta Canción se llama Puente y pues bueno quienes hayan tenido que despedirse a su nombre de compañía pues conéctense con esta canción que habla y dice algo así quien me explica la conexión sagrada entre tú y yo y quien dirá que no tienes alma escúchame caminé con tanta libertad fue tan asfixiante tan normal y tu luz me hizo despertar despertar espérame en el puente en el puente en el puente esperame en el puente y sabrás espérame en el puente en el puente en el puente el momento del reencuentro llegará ya no puedo oír tu voz ni encuentro tu mirada mi corazón que sin reproche siempre me amaba escúchame caminé 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 con tanta libertad fue tan asfixiante tan normal y tu luz me hizo despertar despertar espérame en el puente espérame en el puente en el puente en el puente espérame en el puente y sabrás el momento del reencuentro el momento del reencuentro llegará el momento del reencuentro llegará llegará que belleza ahorita vamos a hablar un poquito de de una muerte digna que es la de eutanasia aprovechando esa camineta bonita bueno aparte de de las planes de vacunación que ya les mostré en gatos es supremamente importante tener presente que hay dos enfermedades virales muy comunes en ellos que son el sida y la leucemia felina ambos son virales exclusivamente de los gatos por favor no abandonemos un gato porque de positivo alguna de esas dos enfermedades porque primero pues digamos que la supervivencia de estos animalitos puede ser un poco más corta la expectativa de vida un poco más corta pero igual nos pueden acompañar durante un buen tiempo y segundo no se nos va a transmitir a nosotros el sida es conocido como la enfermedad de los gatos feliones o la enfermedad de los gatos enemigos porque se transmite precisamente a través de arañazos o mordeduras a través de la saliva de los gatos infectados eso cuando pasa cuando los gatos salen a la calle y se ponen a pelear y la leucemia por el contrario es la enfermedad de los gatos amorosos o los gatos amistosos porque se da a través de el acicalamiento entre ellos porque la leucemia se da por un contacto estrecho y sostenido en el tiempo entre gaticos y también la mamá les puede pasar la leucemia a los gatos bebés entonces por eso es tan importante hacer la prueba de si hay leucemia para saber si tu gato tiene alguna de esas enfermedades que cuidados estas va a necesitar eso es una prueba rápida como una prueba de embarazo le toman una muestecita de sangre y en cuestión de 10 minutos tienes el resultado hay otras pruebas más sofisticadas más buenas ya con esto el coronavirus creo que todos estamos un poquito más informados son pruebas moleculares se llama PCR y detecta como tal el virus en la sangre del gato y es pues digamos que casi que 100% confiable las pruebas rápidas pueden dar falsos negativos es decir que tu gato no tiene ninguno de los dos virus cuando en realidad los puede tener entonces ya el veterinario pues de cabecera de cada uno de sus animalitos les dirá qué tipo de prueba hacerle a su gato pero en todo caso se debe hacer es importante tener presente que no existe ninguna cura ni ningún tratamiento específico para esas enfermedades solamente son tratamientos paliativos como para aumentar la calidad de vida pero pero nada más listo pasamos a un tema supremamente importante para mí a mí me encanta hablar de esterilización porque como decía Camilo es un acto de amor por el animalito y es un acto de salud pública ayudamos inmensamente en la salud de las comunidades cuando esterilizamos los animales entonces ¿cuándo se debe esterilizar? todo animal mayor de cuatro meses ay que es muy chiquito sí es muy chiquito pero se puede hacer ya hay estudios que lo demuestran que es importante tener en cuenta espérame un segundito bueno ideal siempre antes del primer calor sobre todo en las hembras eso de que hay que ponerlas a criar antes de de esterilizarlas es completamente falso eso de que hay que dejar que les pase un calor es completamente falso se pueden esterilizar y es ideal antes del primer calor porque con cada calor que pase hay una descarga hormonal bastante alta y aumenta la probabilidad de que tu perrita o tu gata sufran de tumores mamarios que es cáncer en la glándula mamaria y que finalmente como todo cáncer puede desencadenar en la muerte que cuando se le va a manifestar el cáncer cuando tenga 8 o 9 años o sea cuando sea muy adulta pero puede llegar a pasar entonces con la esterilización disminuimos esa probabilidad de tumores mamarios y de infecciones en el útero que se llama piómetra y que también puede generarnos la muerte de nuestras perritas siempre siempre la tiene que hacer un veterinario y ojalá ojalá un veterinario especialista en cirugía o sea que en su diario que hacer sea la cirugía ¿cierto? yo por ejemplo soy médica veterinaria yo no hago cirugías porque no estoy capacitada para eso que en algún momento me tocara hacerlo podría hacerlo pero digamos que no no es mi especialidad ya en esto pues en el mundo de los animales hay pues hay altas especializaciones como igual que en humanos hay cardiólogos neprólogos ortopedistas cirujanos entonces tratemos de que siempre sea por el especialista indicado y y bajo condiciones de asepsia es decir ojalá en un quirófano no tiene que ser el super quirófano pues de humanos pero por lo menos que no sea como en la misma mesa de donde me atienden la consulta o en mi casa eso ya no se usa porque sabemos que las complicaciones pueden ser muchas y que incluso se pueden llegar a morir los pacientes que igual en cualquier cirugía puede pasar pero se disminuye ese riesgo cuando lo hacen los profesionales indicados en los lugares indicados siempre siempre tiene que ser bajo condiciones de anestesia es decir que el animal esté completamente inconsciente no hay medio sedado y que él esté atento al medio porque obviamente hay que sobre todo en las hembras hay que entrar a cavidad abdominal y la manipulación de esos tejidos pues va a ocasionar un dolor muy grande que estaríamos violando una de las libertades de los animales que es no sentir dolor y segundo pues se va a demorar muchísimo más la recuperación de ese paciente entonces tenerlo muy claro creo que acá tengo sí qué pasa si no esterilizamos pues primero y la más obvia es que va a haber una sobrepoblación pero una sobrepoblación va a traer otros problemas uno de ellos es el abandono que vamos a ver muchos animalitos en la calle sin un hogar aguantando hambre y aparte haciendo sus necesidades en cualquier parte entonces eso se llama fecalismo hay barrios donde usted beben muchos perros en la calle y también como ve perros ve popó en todas partes entonces usted tiene que andar con mucha precaución de no irse pues como a ensuciar ¿cierto? y como ya les mencionaba ahorita pues en el coco pueden haber parásitos y puede generar que otros perros se enfermen o que las personas incluso puedan llegar a enfermarse sobre todo los niños que se caen entonces las manos se ensucian y ellos no tienen la precaución de estar pues lavándose las manos puede haber un aumento del marcaje de territorio que es muy incómodo los machos sobre todo empiezan a orinar en todas partes los gatos empiezan los gatos sí que tienen un olor muy característico en la orina entonces eso empieza a oler horrible y se empiezan a orinar en todas partes aumentan las peleas entre gatos machos y también entre perros son mucho más territoriales mucho más dominantes entonces con la esterilización que es lo que conocemos como pastración se ayuda a bajar un poco esas hormonas que generan pues como esa imposición y se disminuye también el atropellamiento porque a veces los animales los perros huelen o los gatos huelen las hembras en calor a kilómetros y salen corriendo persiguiendo una hembra y se puede dar el atropellamiento acá tengo una gráfica que explica claramente la sobrepoblación entonces no es pensar solo en un gato sino en lo que traería las consecuencias que traería ese solo gato y sobre todo cuando son hembra un solo gato finalmente después de año y medio más o menos mire puede dar hasta 16 meses después pueden dar una gran cantidad de gaticos que no todos van a tener un hogar y que lastimosamente van a terminar en la calle y con todas las consecuencias que anteriormente mencioné ojo con los machos que en los machos también hay muchos mitos pues que se vuelve gay eso es falso en los machos también pueden haber problemas reproductivos como el cáncer de próstata o de testículos por no castrarlo entonces también se recomienda la castración hay casos muy exclusivos muy pocos en los que no se recomienda la castración pero eso ya es bajo recomendación del médico veterinario y lo otro importante de de la castración en los machos se me pasó lo que iba a decir se me fue la idea ¿qué sería lo de la castración en los machos? bueno lo importantísimo entonces es serilizar y bajo unas buenas condiciones de serilización para evitar todo lo que toda esta cantidad de animalitos porque ya no es un solo gato sino imagínense cada uno de esos gatos se vende a su vez muchísimos más gatos Camilo quiere hacer una intervención mientras yo trato de acordarme de lo que iba a decir el micrófono no para este tema para este tema creo que yo inclusive ibas a hablar de un tema muy bonito y muy importante que era como el de la muerte digna de los animales me parecería chévere como que hablaras de eso porque muchas veces las personas no saben sobre ese tema no saben en qué momento hacerlo ni cómo hacerlo etcétera listo entonces esa es la última parte de la presentación pues como lo que les quería compartir hoy es la eutanasia es para mí una muerte digna es la última demostración de amor como dice la diapositiva porque es entender que la vida tiene sus ciclos y digamos que afortunadamente para ellos la decisión de morir puede estar en nuestras manos obviamente no es que a cualquier animal le vayamos a poner la eutanasia eso tiene unos criterios y si yo como médico veterinario sé que hay algún tratamiento o alguna posibilidad para que ese animal se recupere yo no voy a aplicar la eutanasia pero cuando son animales muy adultos que tienen unas patologías crónicas enfermedades crónicas y que sé que el propietario ha puesto mucho para brindarle una buena calidad de vida y ya por ejemplo al propietario se le acaban los recursos económicos que puede pasar yo me pongo en su lugar y sé que si esa persona me dice es que yo le quiero aplicar la eutanasia porque ya no puedo mal yo sé que para esa persona no es fácil despedirse de su amigo o de su hijo perruno como algunos lo llaman entonces sé que es un acto de amor entonces la eutanasia puede ser una alternativa terapéutica cuando es un tratamiento largo costoso y que definitivamente no va a aumentar o va a cambiar la calidad de vida del animal o que definitivamente el tratamiento no está al alcance de los medios que tenemos en ese momento en la medicina veterinaria en Colombia y de de la capacidad económica del propietario y que al contrario le están generando al animalito más dolor incomodidad o incluso hasta pérdida de la dignidad porque a veces son animales por ejemplo que tienen problemas de cadera o nervios que se orinan encima de ellos mismos o que ni siquiera son capaces de parar de pararse y la gente eso se llama ensañamiento con la vida o sea la gente los quiere mantener vivos simplemente por ese apego que tenemos con ellos entonces hay que saber distinguir hasta cuándo dejar vivir un animal que está sufriendo entonces la eutanasia hay que empezar a mirar como el derecho que tienen ellos a morir dignamente después de habernos regalado tanto tiempo de compañía de amor la eutanasia es un proceso en el cual anestesiamos los animales siempre se anestesian y a través de una vena les pagamos un medicamento especial que les genera la muerte sin dolor eso es instantáneo o en cuestión de menos de un minuto el animal se va quedando dormido no siente ningún dolor entonces es una alternativa bastante buena y bastante importante para darles como ese final feliz obviamente para nosotros no es tan feliz pero para ellos sí lo va a ser bueno yo voy a hacer porque me parece ya importante para ir cerrando abordar unas cuantas preguntas la charla ha generado varios comentarios varios sentimientos hay personas que nos están viendo desde facebook otras personas que están conectados acá con nosotros en zoom y pues muchas gracias a estas personas por quedarse con nosotros hasta este momento muchas gracias a ustedes por este encuentro a camilo por compartirnos todo ese sentimiento que tiene y que lo refleja y por sus hermosas historias con el compañero de vida esas historias que nos ha ido contando muchas gracias y a Laura pues muchas gracias por toda esa presentación que nos ha hecho agradecemos mucho todos esos conocimientos que nos has compartido y las recomendaciones que nos has dado algunas preguntas que nos han hecho no alcanzamos a responderlas todas porque el tiempo ya se nos acabó pero voy a hacerles como algunas que veo que son frecuentes una es en el tema de la esterilización se ha dicho mucho que los animalitos se vuelven perezosos que se engordan ¿qué tan cierto es eso? eso era lo que iba a decir eso era lo que iba a decir gracias gracias a la persona que se engordó sí, es cierto ellos tienden a engordarse porque hay un cambio en su metabolismo pues es una configuración de las hormonas entonces sí hay que tener precaución con la cantidad de alimento que les damos eso nos lo mencioné en la primera parte cuando hablamos de alimentación pero los concentrados detrás en el empaque dice cuánta cantidad hay que darle a tu animalito de acuerdo a su peso ideal pues y a sus condiciones entonces graduarle incluso con gran mera la cantidad de concentrado que se debe comer porque sí tienden a engordarse sobre todo las hembras pero también pasan los machos se van a engordar entonces si tú no le cuidas la dieta incluso venden concentrados especiales pues el cuido como lo conocemos comúnmente especiales para animales esterilizados porque vienen con menor grado de calorías cantidad de calorías bueno referente a eso que hablabas de la alimentación hay unas preguntas relacionadas con la alimentación y es qué tipo de verduras y de vegetales de frutas podría comer un animal y de las carnes bueno a ver de las frutas me gustan las que tienen fibra como la papaya como el mango incluso las manzanas que les pueden dar el banano también realmente no tengo presente como todos los alimentos que son tóxicos para ellos por eso les digo que consulten también con su médico veterinario de cabecera pero esas pueden ser como complementos a su dieta diaria que no sin ningún inconveniente de las carnes lo que son esos sachets pues esos sobrecitos que vienen con carnes esos son como una especie de premios eso solamente de vez en cuando lo mismo que el pollo cocinado solo de vez en cuando porque sobre todo los perros chiquitos de rata pequeña ellos son muy complicados tienen un apetito selectivo entonces no es que no no es que estén enfermos sino que ellos saben qué comer y ellos saben que si no se comen el concentrado tú les vas a dar pollo entonces que dicen ellos yo prefiero aguantar a mí que me den pollo entonces yo lo no digo que no se los den si déselo pero los fines de semana o de vez en cuando que sea como un premio y no como una parte de la alimentación diaria bueno otra pregunta por acá repetitiva es que nos repitas de nuevo la edad en la que pueden esterilizarse un gatito y un perrito después de los cuatro meses hay estudios que dicen que después de los 350 gramos pero ya serían muy chiquiticos y a veces sobre todo en los gatos esterilizarlos tan temprano puede generar problemas en la uretra de los machos entonces más adelante puede generar obstrucciones por cálculos o los gatos los machos tienden a sufrir mucho de problemas primarios entonces también les recomiendo los que tengan gatos machos que estén concentrados que sean de muy buena calidad para que se eviten más adelante tener que operarlos por cálculos o hacerles cirugías porque tienen obstrucción entonces después de los cuatro meses digamos que es una idea para operarlos no esperar a que pasen el primer calor en las hembras si lo pasan no importa pero tratar de que no pasen más calores para operarlas porque aumenta el riesgo de tumores mamarios y importantísimo que no lo mencioné venden unas inyecciones que son como anticonceptivas eso es malísimo por favor nunca se lo pongan a las hembras es en serio que genera una es como si activaran un switch adentro del organismo para que las hembras generen tumores mamarios entonces por favor no se las pongan es preferible ahorrar la plata para una esterilización y esterilizarlas y no yo creo que eso en cuanto a la esterilización es una cirugía muy sencilla no se demora mucho tienen muy buena recuperación y tampoco es tan costosa entonces sí es importante que lo hagan bueno y ya como se nos acabó el tiempo yo creo que nos van a quedar varias preguntas gente con muchas inquietudes pero también muy animada muy emocionada muy contenta de haber participado en esta charla entonces vamos con la última pregunta se la vamos a hacer a Camilo porque empezando la charla Camilo estaba mencionando que debemos de estar con cuidado cuando vamos a los criaderos ¿cómo saber si un criadero es un lugar legal? micro soy partidario de que Laura responda a esa pregunta sobre todo porque yo voy a hablar más desde yo puedo hablar de ciertos comportamientos en los que se sabe que el criadero es ilegal primero vas a ver las condiciones generales del sitio no son salubres vas a ver las condiciones que tienen a los animalitos los tienen encerrados vas a sentir los olores del sitio o sea primero vas a sentir todo la falta de higiene posible vas a ver la personalidad inclusive de las criaturitas el estado físico de los animales que son puestos a las hembritas y los machos están en una situación absolutamente absurda tienen problemas en el pelo problemas en la dentadura muchos tienen problemas oculares y lo otro es muy importante tener en cuenta que muchos de estos criaderos venden los animales a través de Facebook o sea es muy difícil que un criadero o sea cuando un criadero es legal va a permitir que tú vayas conozcas el sitio veas las condiciones en las que los tienen en muchas ocasiones lo que hace esta gente es que inclusive se meten a Mercado Libre a estas plataformas digitales donde venden cosas y meten también a los animales como si fueran cosas para poderse vender entonces cuando les ofrezcan animales de compañía que son ventas que no que están en promoción que tal cosa y es por internet pero entonces se les hace llegar a su casa todo el rollo tengan todas las dudas posibles inclusive hemos visto casos en donde por ejemplo muchos de estos criaderos se venden como no es que rescatamos una tandita de perritos pero lo estamos entregando en adopción entonces pero solamente nos tienen que dar 80 mil pesos para poder pagar quien sabe que cual pues ellos dicen que van a entregar en adopción pero te cobran plata por tenerlo en adopción ya eso se sabe que hay un fraude por medio yo recuerdo la historia de una cachorrita yo creo que esa cachorrita tendría dos semanas y mucho tres semanas y resulta que una persona que conozco efectivamente se metió vio la publicidad creo que por OLX o algo así y dijo que no que estaban entregándose para adopción solamente con un aporte voluntario de 80 mil pesos miren ninguna fundación ningún albergue respetable les va a cobrar por las adopciones cuando les empiecen a decir eso es porque quieren salir de una tanda de animales esa criaturita cuando la entregaron tenía tenía dos enfermades juntas tenía parvovirosis y no me acuerdo que otra que eran pues ya o sea la perrita tocó dormirla en ese momento porque no había forma de recuperarla la misma de pirenar me dijo Camilo si tuviera una de las dos enfermedades se puede hacer un tratamiento pero las dos juntas no hay posibilidad que esa criaturita pueda sobrevivir entonces claro estaba comida de las pulgas en muy malas condiciones ¿qué es lo que hace esta gente? esta gente cuando ya le sacaron suficientes crías a una perrita o a un perrito simplemente empiezan a buscar cómo saca salir de estos animalitos entonces en esto es muy importante como preguntar preguntar en las fundaciones que se acercan a las fundaciones a los albergues que hacen unos trabajos muy fuertes para educar a las personas para concientizarlas de que no le den los recursos ni le den de poder a estos criaderos ilegales el problema es que nosotros somos colombianos y todo lo que nos dicen que es más barato entonces vamos y lo compramos y en estos casos no sabemos el daño que estamos haciendo porque estamos incentivando estamos patrocinando la esclavitud el maltrato y la crueldad contra los animales lo que viven los animales de raza en unos criaderos ilegales no tiene nombre estas criaturas pueden sufrir más inclusive que en muchas ocasiones que los perritos que están en la calle sueltos muchas veces cuando están dentro de los criaderos tienen mayores índices de maltrato por todo entonces pregunten bien no se dejen engañar no piensen en que porque está más barato en que lo pueden lo pueden lo pueden pues lo pueden comprar más fácil es como el todo o sea un precio barato dure dure lo barato yo creo que la respuesta está muy completa incluso si piensan comprar una mascota pues uno en su barrio o o más o menos sabe dónde llevar cuál va a ser su veterinario de cabecera entonces de entrada vaya nosotros no cobramos por esas asesorías pues digamos que ventanilla hola cómo está yo quiero comprar un perro de tal raza dónde me lo recomiendan comprar y preguntar y preguntar mucho acá la hacemos la mente de no es acabo el tiempo pero los veterinarios estamos dispuestos y ojalá el veterinario que los atienda esté dispuesto a resolverle todas esas dudas porque con eso estamos comentando una tenencia responsable de ese animal de compañía Mari perdón yo hago una última intervención que leí por ahí lo del microchip el microchip no genera daño al animal pero lo que mencionaba Camilo el microchip no tiene un GPS o sea tú no puedes rastrear el animal en una en una ciudad por ejemplo entonces es importante no sobra cierto pero hay que tener presente que no todas las veterinarias tienen el lector para microchip y que no sabemos si el perro tiene o no microchip entonces es muy difícil lo mejor como veis Camilo es la y ese es Jack se está despidiendo Jack pues yo si lo veo como que está amagando como que va para la pieza va a ir a va a ir a cobrar el peaje a todos los perritos que pasan al frente del edificio esta es la hora en que él cobra peaje bueno Camilo Laura muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en redes sociales muchas gracias los esperamos en nuestros próximos encuentros a las personas que están acá y se quedaron con nosotros desde Zoom desde el inicio gracias familias por acá incluso nos mencionan todavía con quienes están hay familias grandotas otras familias que simplemente están solitos otros que están con la mascota nos alegra nos alegra mucho que participen en estos encuentros esperamos que hayan aprendido mucho de Camilo y de Laura y que pongan en práctica todos esos conocimientos por acá para Laura y para Camilo solamente tenemos comentarios de agradecimiento y pues les voy a leer uno de Paola muchísimas gracias por la actividad realmente muy interesante y agradable a Camilo muchísimas gracias hermosas canciones y a Laura gracias por compartir su conocimiento ambos transmiten esa pasión y amor por los animales mil gracias maravilloso maravilloso Mari hay una cosita que yo quisiera invitar a las personas y es que pueden ir al canal de YouTube buscan como Camilo Valencia Music ahí van a encontrar los videoclips de la mayoría de todas las canciones que han escuchado en esta tarde en donde muchos de esos de esos del protagonista de muchos de los videoclips es precisamente Jack entonces las canciones que escucharon hoy en contra del tráfico de fauna silvestre la canción del puente para los animaditos que murieron la canción de no te abandonaré como la promesa de que vamos a cuidar hasta las últimas consecuencias todas esas canciones las van a encontrar en todas las plataformas digitales quienes escuchen Spotify iTunes Lizet y van a encontrar los videoclips en YouTube y las pueden buscar simplemente como Camilo Valencia Animalista o Camilo Valencia Music o Camilo Valencia Despierta por ejemplo y a partir de ahí pueden encontrar el canal y van a encontrar 11 videoclips que hablan de distintos temas animalistas Camilo muchas gracias efectivamente por acá tenía ya para compartir lista tanto tus redes sociales como las de Laura que realmente las de Laura son las de la Vete para que por allá den una visadita también a las redes sociales de Laura y de Camilo y muchísimas gracias Marisol muchas gracias por la invitación ojalá les quede algo así de todo lo que hablamos hoy que cuiden mucho a sus compañeritos de vida o sea Melo también Rodolfo Estadio Gracias Gracias ¡Gracias!